VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo Amigos y amigas, muchas gracias por mantenerse aquí. Estamos de vuelta con nuestro invitado, con Carlos Finat. Él es consultor independiente, exdirector ejecutivo de Acera. Carlos, comentábamos del bloque anterior, un poco de la sequía legislativa, que tú mencionabas, sobre todo del gobierno pasado, y preguntarte respecto a la agenda legislativa que planteó el actual gobierno, con cuatro o cinco pilares, no recuerdo bien cuáles eran, un poco comentar a tu juicio, ¿están bien puestos los temas ahí? ¿Cuál es tu opinión respecto a esa agenda? Mira, la situación del mercado es tan volátil, que es difícil decir si fue, bueno, no, estoy seguro que lo que dijo el ministerio en su momento, el ministro correspondía a la mejor información que él tenía en ese momento, pero esa información puede cambiar. Y yo creo que cambia con el anuncio, ¿verdad?, de estas dos empresas con contratos con distribuidoras que han informado que por razones de insolvencia no pueden seguir cumpliendo con sus compromisos en el mercado spot y, por lo tanto, solicitaron que se cobraran sus garantías. Yo la información que tengo, que es una información que de alguna manera está en el mercado, no hay una información privilegiada, es que hay otras empresas que están en una situación similar y que están teniendo que ser capitalizadas mes a mes para poder mantener el pago de sus obligaciones. Eso, evidentemente, no es una situación estable que pueda durar permanentemente y pienso que es un tema que se tiene que abordar adecuadamente. Ahora, ¿cuál es la forma adecuada de abordarlo? No sabría decirlo en este momento, creo que es un tema que tenemos que discutirlo. Pero, por sobre todo, lo que sí se puede hacer en el corto plazo es atender a las razones, que son varias, que llevan a una situación de este tipo. El costo del PEC, el impacto que eso ha tenido, PEC 1 y PEC 2, la imposibilidad de vender toda su producción debido a los recortes o mal llamados vestimientos, la permanencia de costos marginales cero, que en varias ocasiones ya han tomado el sistema completo que obliga a vender, ¿verdad?, a precio cero, digamos, su generación. Entonces, yo creo que son materias que se tienen que analizar y se debían analizar en la perspectiva de que este no es el mercado del año 1990, ni del 2000 ni del 2010, el mercado del 2022, con una participación promedio de energías renovables no convencionales del 32%, con participación horaria máxima del 68%. Es una situación diferente. Y si hay que hacer cambios regulatorios, bueno, hay que hacerlo, porque esta situación simplemente no puede seguirse manteniendo. O sea, las iniciativas para optimizar el uso del sistema de transmisión. Yo creo que eso me tocó explicárselo al menos a los últimos tres ministros, mientras estaba en la dirección de acera el año pasado, los últimos dos ministros, digamos. Es algo que hay que hacer. Y no requiere ley, requiere una adecuada interpretación de lo que dice nuestra normativa. Y eso puede tener resultados muy grandes. Todavía creo que, por ejemplo, en los mínimos técnicos, que es una capacidad inútil, que la generación convencional despachada forzadamente para razones de seguridad, le quita a los renovables, se podrían bajar en unos 700 megawatts todavía, modificando prácticas políticas de operación. En fin, es el caso de verdad que hay pequeñas ganancias aquí, allá, allá, pero que en su conjunto, no solamente resolvería parte del problema, sino que yo diría lo más importante, le mandaría una señal al sector de que hay un genuino interés en resolver esas condiciones lo antes posible. No estamos pidiendo, la industria no pide subsidios, no pide tratamiento especial, sino que lo que pide es que hay una regulación que responda, ¿verdad?, a la situación especial en la cual estamos viviendo hoy día. Y fíjate que quisiera agregar otra cosa. Tenemos una dependencia brutal en este momento con los combustibles importados. Y sorpresivamente, nadie habla de eso. Se parece que este es un mal, que está tan incerto que no lo cuestionamos. Cada 100 dólares que sube el precio del carbón en el mercado internacional, a Chile le cuesta 900 millones de dólares al año. Cada dólar que sube el gas en el mercado internacional le cuesta al año a Chile 150 millones de dólares. ¿Y quién paga esa diferencia? El cliente. ¿La va a pagar ahora o la va a pagar por efecto más adelante? O alguna empresa incluso podría entrar en problemas por estos tiempos de escarcelo en sus contratos. Entonces, el hecho de que estemos aceptando, y no se ha dicho una palabra públicamente, esa situación de shock de precios, donde pienso que el ministro de Hacienda era el principal preocupado, es preocupante. ¿Se fijan? Porque, ¿cuál es la forma de reducir ese impacto? Maximizar el uso de las renovables. Es obvio. Y eso que no hice el mismo análisis para diésel, que también está presente muchas veces en el sistema. Entonces, insisto, esto requiere una división global y los beneficios son muchos. En el caso de la energía renovable, se produce algo muy extraño, que no se produce en otras cosas. Son la solución más limpia y la más barata. Y la más fácil de implementar. Normalmente, esos tres elementos, ¿verdad? En las tecnologías en general, el que es mejor para una cierta función es el más caro. O es más largo de implementar. No, aquí se dan esas tres condiciones. Entonces, uno diría, bueno, hay 4.000 megawatts en construcción en este momento, principalmente, de centrales fotovoltaicas. Si las queremos aprovechar, necesitamos almacenamiento. Ok, tenemos una ley de almacenamiento. Esa ley por sí sola es suficiente para impulsar las inmersiones necesarias de almacenamiento que, entre paréntesis, es un estudio que hicimos hacer el año pasado. Son cerca de 3.000 megawatts en almacenamiento promedio de 5 horas que se necesitan de aquí al 2030. ¿Están los reglamentos? ¿Cuándo van a estar los reglamentos que implementen eso para que las cosas se puedan hacer? Eso es lo que yo digo, parte de esta carta Gantt que hay que hacer. Que el sector privado no lo puede sustituir. El sector privado, ¿cuál es su responsabilidad? Conseguir el financiamiento. Lo ha conseguido. Construir los proyectos en los plazos requeridos. Lo ha hecho. Lo ha hecho eficientemente. Pero no podemos, no puede el sector privado tampoco, te fijas, hacer materias que son parte de la política pública. Sí, Carlos. De acuerdo con un montón de cosas que has dicho y tocaste justo un punto que era la próxima pregunta que yo te quería hacer. El cliente. El cliente, porque de repente siento que estamos perdiendo el foco en el cliente. Con todo lo que se habla, todo lo que se dice, nos enfocamos a un montón de cosas técnicas, comerciales, pero estamos perdiendo el foco en el cliente. Y estamos perdiendo el foco en un cliente que si, bueno, el PEC y todo eso ya va a punta al cliente. Pero estamos perdiendo el foco en un cliente que, de un país que sigue lastimado por la pandemia, que sigue lastimado por la crisis social y que en ese sentido deberíamos poner foco en que pueda acceder independiente de todos estos beneficios que tiene con los PEC, pero que pueda pagar su cuenta de la luz. Entonces, en ese sentido siento que se habla mucho de un montón de cosas. Tú mencionaste lo renovable, lo más barato. O sea, estamos como perdiendo el foco de que el cliente es el que tenemos que preocuparnos de que tenga la cuenta lo más barata posible. Entonces, en ese sentido concuerdo todo harto contigo y cuéntame cómo ves tú lo que te estoy planteando y qué más se podría hacer. Yo creo que lo que tú recuerdas es fundamental. Si el sistema eléctrico no existe para verse el ombligo, existe para suministrar energía eléctrica, ¿verdad? Al 40% de la demanda que son clientes regulados donde está la señora Juanita, pero también está el señor XX que vive en las Condas con la de esas que la verdad que no necesita que le estabilicen el precio. ¿Me fijas? Yo creo que ahí hay un tema de políticas erradas en el PEC 1 en el cual no se hizo una focalización que también le planteamos hasta el cansancio y existía la información para hacer una focalización y se le puso este beneficio, ¿verdad? A todo el mundo incluyéndonos a todos nosotros que probablemente no necesitamos un PEC porque hay gente que lo necesita para su calidad de vida que le está impactando y se diera derecho a ir probablemente a través de un mecanismo de subsidio directo como se hace con el agua. Pero el cliente tiene que estar presente. Entonces, cuando no se toman en cuenta estos sobrecostos que si mantenemos durante un año el carbón se ha triplicado de precios entre la renta y no subió 100 dólares, subió 200 dólares. Si esto se mantiene a lo largo de todo este año van a ser 1.800.000 dólares que le va a costar a Chile hacer eso. O si tú quieres es un subsidio que graciosamente se lo estamos entregando a los proveedores de carbón que definen sus precios en un mercado commodity donde además hay una cierta proporción en el mercado internacional de especulación. Hace poco se le dio una fotografía de cuántas naves portadoras de gas están a la gira frente a Europa esperando que el precio sea atractivo para vendérselo a alguien y descargar el gas. Esa es la realidad de algunas cosas en el mercado internacional que no vemos. Entonces, para preocuparse del cliente realmente tenemos que preocuparnos de que no existan estas tremendas distorsiones como las que están existiendo hoy día. Y ahí la única forma insisto de mercado es reforzar la competencia que a esas centrales le dan las energías renovables y estoy hablando de las renovables no convencionales todas, digamos, de concentración solar de potencia, geotermia, etcétera, que cada una en su campo tiene atributos, ¿verdad?, que la diferencia y que debieran ser remunerados para poderlas viabilizar. Entonces, esa preocupación efectivamente tiene que estar y se menciona muy poco en estos temas. O sea, ¿cuál es el beneficio de la ley de almacenamiento para la señora Juanita? Esa respuesta requiere una explicación tan larga que la señora Juanita con toda razón no la va a entender. Y fíjate que, por ejemplo, Irene, la Agencia Internacional de Energía Renovable, ha tenido varios informes respecto a la necesidad de cambiar el modelo de remuneración, el modelo marginalista. Son los sacrilegios, yo sé que aquí hay varios que me van a decir que estoy teniendo un sesgo, que no me gusta. No, simplemente objetivamente quisiera que me expliquen lo siguiente, que es un tema que Irene hace ver. Si tenemos un sistema con costo marginal cero, suponte, 100% renovables no convencionales, ¿cómo le explicas a toda la señora Juanita que con un sistema que transa costo cero le estás vendiendo energía a 100 dólares por el agua toda? No tiene explicación, te fijas. Entonces, hasta socialmente los modelos estos debieran ser transparentes que puede transmitirle a quien lo observa cuáles son sus costos, cuál es su realidad. De hecho, hoy día, si uno observa, hay días que hemos tenido otro marginal cero acoplado sistémico prácticamente durante todo el día. Entonces, oye, pero ¿por qué no me lo descuentan de la cuenta? Podría decir uno. No, mira, es que hay que explicar, etcétera. Bueno, yo creo que esa visión ayudaría mucho a hacer ese plan que yo planteo, que fija, es decir, ¿cuál es el objetivo final? Energía segura, ¿sí? A un nivel determinado. No queremos energía segura como a lo mejor el sistema suizo o el sistema de California. Queremos un sistema que sea a la altura de Chile. Perfecto. ¿Qué necesitamos para eso? Ahí salen acciones de inmediato. Creo que la decisión por la renovable es una decisión así, un tic, porque no necesitan hacer mayores estudios, pero sí en otros temas en lo que es la expansión del sistema de transmisión, por ejemplo. Y yo creo que eso facilitaría muchas otras cosas, porque en realidad yo creo que la gente se sentiría que se está cuidando por ella. Sí. Yo creo que también había un problema de información o desinformación, no sé cómo llamarlo, porque efectivamente como sector no hemos sido capaces de transmitir estos cambios y para qué. Katy siempre da el ejemplo y que puede ser un muy buen ejemplo del cambio de los famosos medidores inteligentes, ¿cierto? La discusión es un ejemplo claro que decir ya, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué yo necesito cambiar mi medidor? Y en realidad esa es la pregunta de fondo del cliente final, incluso, mira, incluso los clientes grandes, digamos, los clientes importantes, no regulados, que también están teniendo ahora cada vez un peso más importante por los sobrecostos que mencionaba Carlos, yo creo que ese foco del cliente no hemos sido capaces y lo hemos perdido. Creo que la ley, a mi juicio, le juzgó una mala pasada el aviso de haber dicho que efectivamente las renovables iban a bajar los precios en los próximos años y yo creo que se comunicó mal, lo cual sigue siendo cierto, los precios están más bajos en dólares, ¿ya? En dólares están más bajos, solo que efectivamente es difícil explicarle a la señora Juanita que claro, cuando uno lo pone y lo pasa a peso y le pone la inflación de 12, 13%, pasa lo que pasó ahora, digamos, ¿ya? Y yo creo que eso le ha jugado una mala pasada a las renovables, que efectivamente los precios iban a bajar no hemos sido capaces de efectivamente llevarlo, digamos. Ese es un caso que fija de una política que por una implementación parcial resulta mala. ¿Por qué? Porque desde el ministerio de Máximo Pacheco, ¿verdad? Que fue el que incorporó estos mecanismos de consulta extendidas, que fueron muy exitosos. Yo creo que yo participé en varios, había gente que no tenía la menor idea del mercado, pero que llegaba a contar sus dolores, digamos, que fija y a explicar esto, incluso más allá del precio, calidad de servicio, en fin. Sin duda. Pero eso no se acompañó de una educación realmente a las personas para que pudieran entender mejor. Yo personalmente sigo sin poder entender bien la cuenta de mi distribuidora. Me trataba de hacerlo y cada vez tengo que hacer todo un proceso para poder entender. Imagino una persona que no está familiarizada en esos términos le puede ser mucho más difícil. Pero creo que el consumidor, ¿verdad? educado, que puede ser el consumidor más adelante, hoy día no está recibiendo esa información y entonces queda sujeto a una cantidad de mensajes contradictorios que ya están apareciendo en la prensa con mucha frecuencia. Hoy día hay un editorial del Mercurio, están los temas de la respuesta del coordinador por esta declaración en insolvencia, en fin. Entonces, como que eso genera una tremenda confusión y donde hay confusión hay falta de confianza. Entonces, hay una labor un poco más permanente de fíjate de educación, pero nuevamente, tú no puedes educar sin decir para dónde vas. Sí. Oye, ahí quiero comentar, aprovechar el tema que hablaron, solo comentar dos cosas muy pequeñas que lo hemos hablado con Alexis. A mí hasta el día de hoy me llaman amiga y mamá de amiga diciéndome que les cambiaron el medidor y que le está saliendo en la cuenta a la luz 200 o 300 mil pesos más y que eso es porque la distribuidora le cambió el medidor para ganar más plata. Entonces, yo ya tengo que pedirle sus últimas cuentas. Normalmente, hay no pagos, pero, o sea, eso hasta el día de hoy, debo decir que las últimas que me llamaron fue como seis meses atrás, hasta el día de hoy está en la mente de las personas, pero clarísimo. Y con respecto a la cuenta a la luz, Carlos, claro, las distribuidoras han hecho un tremendo esfuerzo y de repente tú abres la cuenta que es así y viene así una explicación que todos sabemos y qué pena decirlo en público que la agarramos y la tiramos a la basura. Sí, sí, creo que es tan importante el tema de la energía que debemos aspirar, ¿verdad?, a tener consumidores mejor informados, pero va de la mano, te fijas con una política clara y con acciones clara y una transparentación, no sé si viste la palabra, del sector, ¿verdad?, a nivel de que las personas lo puedan entender. Y por qué no empezar con los colegios, eso es lo que hemos planteado siempre con Alexi y hemos tenido ganas de ser un piloto o algo así, empezar con los colegios porque la señora que está en la casa ya no tiene el tiempo ni las ganas de aprender esto, pero su hijo que está en segundo, tercero, medio, estuviera informado, va a llegar a explicarle a la mamá cómo funciona y quizás si empezamos ahora vamos a tener ese consumidor informado. Además que se ha instalado una sensación general, te fijas, que es muy injusta en muchos casos de empresa igual abusador. Sí, también. Entonces, en el sector eléctrico cuando se habla, claro, que yo recibí una cuenta de 300, me ha pasado, una cuenta de 300 mil pesos, oye, pero ojo, porque aquí no pagaste esta cuenta, entonces tienes dos cuentas acumuladas. Son cosas, son decisiones que hay que tratar de ponérselas en manos a los consumidores. Pero, disculpa, parezco disco rayado, ¿no? Eso requiere una decisión global y está toda la oportunidad para hacerla, fíjate, porque la idea de una política nacional, una política nacional energética que se instauró en el año 2015 ha seguido adelante y la política se actualizó, ¿verdad? En el gobierno pasado estaba el ministro Juan Carlos Llobet y se hizo un grupo muy transversal para actualizarla, entonces tenemos una guía rectora para hacer eso. Lo que se nos olvida es que tenemos que tenerla presente encima del escritorio, te fijas, para usarla y adaptarla en lo que sea necesario. Obviamente no es un camino así y tenemos todos estos saltos entrevistos que están en ese momento. Hoy día, por ejemplo, tenemos por delante un desafío con hidrógeno. No hay ningún estudio que haya analizado cómo tiene que evolucionar el sistema para lograr los niveles de suministro que requieren esos proyectos. Recuerden que en la política de hidrógeno se pensaba que iba a haber 5.000 megawatts de hidrolizadores en construcción en el año 25 y 25 gigawatts en funcionamiento en el año 2030. Eso significa más que duplicar probablemente la demanda en zonas, ¿verdad? del sistema. Perdón, es más que duplicar la demanda total de Chile, dos veces, porque haciendo cuentas de la vieja, es decir, más o menos un poco más. El cambio, a ver, podemos aprobar los permisos que se van a necesitar para eso. Está la capacidad del coordinador para analizar y permitir y velar por el acceso abierto en esas condiciones. No, ahí hay que hacer un trabajo público-privado mucho más estrecho, pero es un desafío que hasta el momento solamente lo han medido algunas empresas inversionistas en esta área que han hecho sus propios estudios. Exacto. ¿Cuál es el impacto que va a tener esto en el próximo proceso tarifario del sistema troncal? ¿Se va a considerar? ¿Se van a generar las volguras necesarias como dice la ley? Yo tengo ni duda. Tengo ni dudas porque todo eso se refleja generalmente, ¿verdad? En costos sistémicos que son pagados por todos los usuarios. Mira, en ese sentido, Carlos, yo he levantado varias veces algo que me gustaría mucho que pasara y que es un trabajo más interministerial. Si bien el Ministerio de Energía ya está trabajando con un poco, un poco, solamente un poco, con el Ministerio de Medio Ambiente, acá tenemos un montón de ministerios que tienen que estar juntos en esto, porque hasta el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, porque esto genera mucho trabajo a la gente. Entonces, tú hablas del tema de los permisos y realmente no hay una alineación, que es lo que nos está pasando a todos, entre los permisos. O sea, tenemos un decreto de racionamiento y Vialidad no te deja pasar las líneas con AF te pone restricciones, el SAC te pone otras por otro lado, está el tema ambiental. Entonces, chuta, es como que tú estás remando para sacar adelante un proyecto y te están tirando todo hacia atrás, entonces, tiene que haber un alineamiento. Tiene que haber un alineamiento, por supuesto, que no pase por sobre la normativa, porque tampoco se trata, te fijas, de relajar una normativa que está protegiendo el medio ambiente y el uso de recursos, ¿verdad?, que tenemos que legárselo a las siguientes generaciones en un estado razonable, pero efectivamente hay diferencias de criterio a nivel regional, por ejemplo, que muchas veces llevan a este tipo de cosas, que tal vez se podrían resolver como una especie de última instancia que le dé racionalidad, ¿verdad?, a estos temas, especialmente en esos casos que hay algunos bien patentes, digamos. pero mira, la vida de los desarrolladores de proyectos no es fácil, yo creo que lo saben todos, ¿verdad?, por el contrario, es muy dura, y fíjate que eso no es lo que les molesta, lo que les incomoda para avanzar, les incomoda la incertidumbre que hay hoy día, ¿verdad?, sobre lo que viene y cómo vamos a poder instalar 4.000 megawatts, 4.000 megawatts adicionales de proyectos en construcción cuando ya hoy día el sistema está saturado, ¿cuál es el plan de emergencia que se va a tomar para hacer eso? Y nuevamente, no se trata de basar por encima regulaciones, se trata de que dimensionemos la seguridad del sistema en su justa medida y se haga uso de las tecnologías que hay hoy día, de estas cosas que llaman non-wire solutions, que en todos los países se están pensando que son soluciones para mejorar el desempeño del sistema de transmisión sin recurrir a más líneas y más subestaciones como es habitualmente, y te lo pongo como un ejemplo, pero la capacidad del sector renovable para pasar a seguir adelante frente a todas estas adversidades yo creo que es notable. Los proyectos que se iniciaron en el año 2012 o el 2011 son proyectos que se iniciaron prácticamente sin regulación alguna, quitando el espacio y peleando uno a uno con los generadores convencionales, ¿verdad?, que era para quienes estaba hecha esa regulación antigua. Y lo lograron. Se logró. Bueno, estaban las leyes, ¿verdad?, de aumento de diversificación de la matriz que subía 10 después 20% y eso sirvió. Pero en el detalle, en todos esos trámites que tú dices, la verdad es que no había experiencia, pero se logró. Yo en el sentido creo que la capacidad del sector para resolver esos problemas es alta. Se han ido adaptando además. Yo creo que en un comienzo también había falencia en la presentación de repente de los estudios. Yo creo que está mucho más claro cuáles son las expectativas de la autoridad y lo que deberíamos aspirar es que haya una regla pareja para todo el mundo y que especialmente a nivel regional cuente con los recursos necesarios para poder atender oportunamente y no caer, te fijas, en esa tentación de repente de agregarle un puntito más que va más allá de la norma, va más allá de lo renovable y que termine lo que tú dices, que se termina discutiendo sobre cosas creo yo en algunos casos bastante menores pero que al funcionario que está allá le parecen razonables pero que tal vez medido en el contexto de una política energética no afecta, no hay una afectación en el medio ambiente significativa y son temas que efectivamente se podrían mitigar, ¿verdad? contemplar las medidas necesarias y dar recursos a los proyectos rápidamente. Es decir, son cuatro mil y tantos megawandos que están en construcción hoy día. Sí, yo creo que lo que dices tú un poco más no va a pasar a llevar nada sino que a tener más personal yo creo que es y también políticas que sean a nivel de país no a nivel de región porque todos sabemos que esto va muy depende mucho de la región donde esté. Depende mucho por eso la igualdad de criterios yo creo que es muy importante impulsarla yo veo que algunos ministerios se han preocupado de eso tal vez no todos y la otra cosa también es que yo creo que hay un ámbito de desarrollo de impulsar el desarrollo que sí le corresponde a todos los ministerios yo he escuchado de repente de que dice mira, no, nosotros somos una autoridad en esta área nosotros no somos una entidad promotora de las inversiones en energía yo creo que ahí hay un profundo error porque política de Chile es está hecha en la política nacional ¿verdad? es de promover un desarrollo basado en energía renovable por lo tanto cualquier entidad del gobierno de Chile deberá tener consciente que esa es su misión insisto no a cambio de relajar exigencias legales o normativas y ese enfoque yo creo que no está transmitido ni nadie lo transmite a nivel de todas las entidades que son muy celosas obviamente en su ámbito ¿verdad? y no quisieran que otro ministerio les viniera a decir lo que ellos tienen que hacer ¿será el presidente el que tiene que decirlo? directamente una institución presidencial no lo sé pero sería súper bueno generar esa conciencia de que esta es una política nacional ¿verdad? no es una política nacional en beneficio de empresas no es una política nacional de desarrollo industrial es una política pura y exclusivamente dedicada a asegurar suministro de energía limpia segura ¿verdad? y a que Chile cumpla con sus compromisos internacionales respecto a mitigación de cambio climático y eso es una labor que le corresponde al país completamente Carlos me gustaría aprovechar ahí no sé si Katy me deja hacer una pregunta que tiene que ver con lo que conversábamos con José Manuel Contardo la semana pasada presidente de APMEC ¿ya? y un poco él planteaba de que a lo mejor hay espacios han habido espacios que no se han aprovechado adecuadamente para poder poner atributos adicionales en las energías renovables digamos y no sé si ahora estamos en una posición a raíz también de lo que ha pasado ahora con los problemas que tenemos de vertimiento en ciertas energías renovables que llaman variables digamos si es que hay algunos atributos a tu juicio digamos que deberán ir compensando esto y que lo hemos dejado digamos en particular es lo que lo que lo que apuestan por ejemplo las energías renovables hidráulicas la concienciación de potencia ESP Geotermia etcétera Geotermia ¿cuál es tu posición al respecto? Mira yo creo que aquí somos víctimas de una falacia que existe hace mucho tiempo en el sistema que es la neutralidad tecnológica que es un concepto que viene de las telecomunicaciones y que fue un invento que parece que fue funcional para ciertos sectores de energía y se instaló como una verdad absoluta sin estar escrito en la ley en realidad la obligación del Estado es no discriminar arbitrariamente que es distinto ¿por qué? porque la neutralidad tecnológica es no hacer nada ¿te fijas? no discriminar arbitrariamente significa que tú estás discriminando justificadamente y estás impulsando ciertas tecnologías por sobre otras los productos energía sorry tengo detrás una máquina de cortar pasto no sé si se alcanza no se escucha no se escucha dale nomás ya un minuto me dicen por interno las tecnologías son diferentes son diferentes y tú no puedes forzar a que la energía solar se comporte como la CSP o como una termoeléctrica tanto es así fíjate que Irena su recomendación en este momento es decir haga un mercado de venta de energía que sea lo más eficiente posible y que opere por contratos de largo plazo y otro mercado que puede operar de forma marginalista que es de todos los atributos de estabilidad para que esta otra funcione y eso lleva a un óptimo en el costo de abastecimiento pero esta cosa de no mirar el que causa paga digamosle entonces que el viento tenga almacenamiento los señores que construyen viento son expertos en viento y hacen las mejores centrales y las más baratas pero no necesariamente el almacenamiento porque el almacenamiento no se provee por otra vía que también asegure optimalidad en su obtención y se tranza un servicio en el sistema ¿verdad? para que esto sea óptico ¿entiendes? entonces creo que abandonemos esa falsa idea y muy dañina de la no neutralidad sino que discriminemos va en el sentido de lo que tú dices ¿verdad? de que una central geodérmica no se comporta como se comporta una central fotovoltaica y tratar que la fotovoltaica se comporte como una geotérmica es lo más ineficiente que hay muy de acuerdo muy de acuerdo Carlos tenemos que terminar el programa agradecer a los invitados con Carlos se nos fue volando Katy muchas gracias muchas gracias Carlos y muchas gracias por sus preguntas les deseo mucho éxito en el programa yo creo que ya tiene un espacio en el sector y es muy útil poder escuchar distintas opiniones muchas gracias Carlos muchas gracias amigos y amigas hasta el próximo martes nos vemos vamos a ver nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.